Los Majares del Camino llegan hoy al Ayuntamiento de Valdefresno... ...Valdefresno que coge una parte de Puente Villarente... ...y ya continúa en dirección a León... ...es decir, antes de llegar a León... ...Valdefresno es nuestra parada, ¿no? Sí, la verdad es que es un camino bastante largo... ...porque transcurre a través del Ayuntamiento... ...por una zona que coincide con la carretera nacional... ...que es Antigua Madrid... ...y el camino, pues como tú bien dices... ...empieza en el Puente Villarente... ...entrando en los territorios de Valdefresno... ...hasta prácticamente llegando a Puente Castro, o sea, a León... ...hasta ahí es nuestro territorio. Muy bien, estamos ahora mismo con Carlos Gutiérrez... ...es el alcalde del Ayuntamiento... ...estamos en su despacho, un despacho magnífico... ...en el que preside, pues una foto de prácticamente todos los lugares... ...porque no solamente hay pueblos pertenecientes a este Ayuntamiento... ...sino también lugares, urbanizaciones, como lo denominamos, o algo así, ¿no? Sí, así es, son urbanizaciones que forman parte de juntas vecinales... ...pero que son mucho más grandes que la propia junta vecinal... ...hablamos, por ejemplo, de la zona de las Lomas... ...pertenece a la junta vecina de Golpejar... ...sin embargo, en las Lomas viven 500 personas... ...y en Golpejar viven 40 o 50... ...pero bueno, sí, nosotros lo llamamos añadidos, ¿no? 20 pueblos más los añadidos, que seríamos casi 23 o 24... ...porque luego hay más urbanizaciones, como en el Puente Viarente... ...Jaralón, como en la zona de las Lomas, San Benito, en las Quintas... ...y alguna otra que, bueno, pues que no se ha llegado a cristalizar. Bueno, pues aquí tenemos un montón de urbanizaciones... ...y si hay un montón de urbanizaciones es porque aquí hay servicios... ...porque aquí hay calidad de vida, porque yo creo que aquí hay... ...mucha motivación para poder venir y poder disfrutar, ¿no? Hombre, yo soy personalmente el menos indicado para hablar de ello... ...porque seguro que te lo pondría, pues, como lo mejor de la provincia... ...pero sí es cierto que tenemos unas características... ...que posiblemente otras zonas no lo tienen. La principal, sobre todo, pues es que estamos muy cerquita... ...de lo que es el centro de la capital de León... ...y esto, pues, llama mucho, porque vivir en una zona rural... ...y poder disfrutar a la vez de la capital en el mismo día... ...pues eso es muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de vivir... ...pero también de trabajar. Vosotros tenéis en vuestro municipio... ...uno de los polígonos industriales más vivos y más dinámicos... ...que hay en León, ¿no? Sí, tenemos la suerte que tenemos el polígono de Valdelfuente... ...polígono industrial, donde tienen buena comunicación... ...con todas las salidas, tanto hacia León como hacia otras provincias... ...la zona de Castilla y León, la zona de Galicia... ...con una autovía que lo ideal para nosotros sería... ...que este polígono conectara con la autovía... ...y, bueno, intentaremos que en esta legislatura, pues, sea así... ...para facilitar más a la industria que hay en Valdelfuente... ...para que no solo se mantengan, sino que vengan más... ...y alguna cosita más que tendremos que hacer para actualizarlo. Bueno, pues, vamos ahora a ir viendo cosas que ustedes... ...pueden disfrutar aquí, al lado de casa... ...es decir, a cinco kilómetros de León... ...en algunas ocasiones menos. Vamos a disfrutar de Valdefresno. Bueno, pues, estando en Puente Villarente... ...no tenemos más remedio que parar a ver a un buen amigo... ...que es Julio. Julio García es el responsable de todo esto donde estamos... ...que es el almacén de materiales de construcción García Reguera. Lleváis aquí media vida... ...por no decir que toda la vida llevas asentado en esta tierra, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿quién sabe de productos de materiales de construcción? García Reguera, yo creo que ya lo ha visto... ...y lo ha ido y vuelto dos o tres veces en este momento, ¿no? Hemos vivido muchas épocas y muchas etapas, sí, sí. Materiales de construcción tenemos todo... ...porque ya vemos aquí tuberías, vemos sanitarios... ...vemos cementos, eso en general es desde el ladrillo... ...hasta la terminación de una vivienda, ¿no? Todo, todo lo que se necesita para una obra, todo lo que se necesita... ...lo tenemos aquí. Y otra cosa súper importante que nos estabas comentando... ...porque yo dije que son estos tableros... ...y me has dicho, pues esto tú has oído hablar del Pladur... ...digo, pues claro, digo, bueno, pues Pladur es una marca comercial... ...¿cómo se denomina esto en definitiva? Placa de yeso laminado. O sea, esto es una placa de yeso laminado... ...para que todos lo conozcan, eso es como el rímel... ...cuando hablamos de los productos de las mujeres. Exactamente. Eso es una marca, pues Pladur es una marca de tablero de yeso laminado. Yeso laminado. Esto es un elemento que se utiliza para una división de una vivienda. A ver, ahora mismo en todo el tema de reforma, sobre todo en el centro de la ciudad... ...y eso se utiliza muchísimo por lo práctico que es, lo rápido, lo limpio... ...evitamos escombros, evitamos humedades, evitamos eso... ...y en cuatro días, pum, la casa atabicada. Evitamos humedades porque hay diferentes calidades de esto... ...una para cuando es para cuartos de baño donde hay mucha humedad... ...y el yeso lógicamente se resiente. Ahí viene preparado para cuartos de baño por un lado, cocinas por otro... ...está hay placa normal, estándar, hidrófuga, inífuga y ya existe todo... ...de todo, todo estudiado. Luego ya tenemos todas las paredes construidas, el techo, el tejado... ...ahora hay que decorarlo, hay que darle calor... ...vamos a ver todo el apartado de cuartos de baño, griferías... ...que también trabajáis mucho. Por supuesto, por supuesto. Y llega ya el otoño y hay que empezar a pensar en calentar las casas. En chimeneas, en el calor. Vamos a ver eso también. Oye, el tema todo de baño, cómo ha ido cambiando, ¿verdad? Sí. Ha ido evolucionando. Sí, así es. Unos lavabos preciosos. Ahora da ganas de mancharse uno para... Para lavarse las manos. Pero fíjate, esto de forma de una cascada, esto es una pasada. Sí, esto tiene una salida de agua, luego el lavabo muy... Sí, sí, es una evolución la que ha habido en todo lo que es cuartos de baño. Fíjate que muebles todos en el aire. Y ahora va mucho suspendido, que es muy higiénico, muy limpio. Claro. Lo pasas con la fregona, limpias perfectamente. Sí, sí, queda estupendo. Y el mueble no suje, claro. Que luego es otro de los complementos vuestros que también lo trabajáis muy bien. Y luego aquí tenemos la parte del calor. El calor que es lo que tenemos que ir ya preparando. Tenemos las clásicas cocinas. Sí, la clásica cocina bilbaína de toda la vida. Sí, la que lleva en calefactura también. La cocina de la abuela. Esta es la de la abuela. Sí, sí. La económica. La económica, sí. La económica porque con un manojo de leña daba calor a toda la casa. Con cuatro palos se calentaba, sí. Luego vemos aquí, ya esto ya son chimeneas. Chimeneas de encastrar. Sí, pero que esto no necesitan hacer ningún tipo de obra porque ya vienen con el envolvente hecho, vienen con un leñiro en la parte de abajo y esto no es más que colocar la salida de humos y ya está solucionado el tema. Y luego ya lo que son los peles, las estufas de peles que es la revolución. Esto es un mundo. A ver, aquí, cuando vayas a comprar una estufa de peles o compras una estufa buena o mejor no la compres. Porque las estufas baratas suelen dar muchos problemas. Cuando no es el programador, es el sin fin, cuando no tal, luego el tema de ruidos. O sea que cuando te compres una estufa de peles, vete a una estufa buena de calidad. Que por lo menos tengas un buen servicio técnico, que no te dé problemas y que no metas ruido. Que estés leyendo en un salón o tal y que no te estés mareando la estufa y te burla loco. Y luego también la adecuada para el lugar donde le vamos. Porque digo, hay esta que me viene muy bien ya, pero igual no es la adecuada para ti. Exactamente, exactamente. Igual está sobredimensionada en grande o en pequeño y demás. Y luego ya, bueno, pues lógicamente aparte de estufas, supongo que también tendréis calderas de peles que den calor a toda la vivienda. Sí, esta misma. Esta misma es una caldera que esto tiene un circuito de agua y va a los radiadores. Y luego esta cosa tan grande que tenemos aquí, ¿qué es? Esto es una cosa ya un poquito más especial. Esto es una caldera de llama invertida que se llama. En vez de ir la llama hacia arriba, va hacia abajo. Luego tiene una capacidad de troncos muy largos, tiene una autonomía de 8 horas y bueno, a nivel de leña va muy bien esta. Esto es para calentar radiadores también, bueno, por el volumen de la caldera es una caldera potente. Sí, y luego esto por el tema estético, por el tema de volumen, tiene que estar en una sala de caldera. Ya no vale para estar en el salón, en la cocina o tal. Tenemos aquí un montón de... Sí, estufas y chimeneas. Hay de todos los modelos, de todos los tamaños. Fíjate, esta esquinera. Una rinconera para poner un rincón. O sea, es que... Sí, sí. Y luego esas otras que están muy bien, que son las estufas esas tipo antiguo, ¿verdad? Sí. Están perfectas para decorar y lógicamente dar calor también. Oye, y aquí estoy viendo otra cosa muy interesante que veo aquí, garantía de por vida. Sí, esto no es una estufa, esto es la joya de la corona. Esto es la joya, esto tiene garantía de por vida, son estufas canadienses, nos calientan 285 metros cuadrados. Esto es un calientaplatos que lleva ahí. Ah, qué bueno. Tiene un sistema de llama que va muy torpe. Vemos como que no quema, o sea, no tira demasiado, pero eso significa que no quema demasiado y quema lo justo como para que la madera aguante y que dé el calor suficiente. Sí, y aquí sí que tenemos estas, son las convencionales, la cocina. Mira esta, esta que... Esta, por ejemplo, podemos ver, aquella cocina va a juego con esta, los tiradores, la barra y tal, en negro, por supuesto, pero esta, bueno, viene luego... Sí, aquí es para poner cazuelas de barro. Sí, para no rayar el cristal, para no rayar el cristal, porque siendo cazuelas de acero, cazuelas tal, se cocina sobre el cristal, que es un cristal vitrocerámico. Luego, a ver, la vida de las cocinas estaba en el horno, antiguamente las cocinas fallaban todas por el horno, se quemaban, sin embargo ahora, pues todas las cocinas que trabajamos, viene el horno en acero inoxidable, que es un acero inoxidable, que aguanta el calor y entonces estas cocinas son de por vida, o sea que... Pues bueno, García Reguera nos está dando soluciones y yo creo que es un buen punto de referencia aquí, en Puente Villarente. En Arcahueja tenemos un santuario del buen comer y de la buena carne. Bueno, y de todo, bueno, yo creo que... ¿qué podemos decir del pradillo? Pues que por lo menos intentamos hacer lo mejor posible para dar satisfacción a nuestros clientes a la hora de venir a comer. Pero no solamente de carnes de lo que el pradillo alimenta a la gente, ¿no? No, también intentamos entrar un poco en el tema del pescado, de tener pescados de temporada, de ofrecerles a los clientes de vez en cuando algún plato nuevo para que no se aburran a la hora de venir a nuestra casa. Y bueno, siempre tenemos ahí los platos típicos de siempre, los pulpitos y la carne, que bueno, que es de lo que la gente al final es de lo que más tira y de lo que más le gusta. Bueno, al mediodía se abre esto al público en plan del comer y con un menú del día, de lunes a viernes, un menú normal, normal, bueno, normal. Un menú muy interesante porque aquí tenemos un menú de hoy de unos garbanzos con salmorejo, una ensalada campera, unos espárragos y luego un cordero asado, un bacalao al pil pil, una carne de vaca a la parrilla. Un menú para un día de diario muy interesante. Sí, además mi mujer, Sari, que es la cocinera, se implica mucho en los menús y procura que ningún día se repita, ni entre ningún día de la semana, ni una semana con otra. A nuestros clientes habituales les gusta la idea porque así siempre que vienen a comer nunca saben lo que se van a encontrar. Claro, nunca repiten un plato porque si no es un aburrimiento y luego ya llega el domingo y el domingo, pues bueno, el domingo es un día especial donde la carta es la que más se trabaja, se trabaja todos los días, pero los domingos es un poquito diferente, ¿no? Sí, sí, la gente ya los domingos, desde hace 20 años, pues tiene por costumbre venir aquí a comer las carnes de siempre, o comer un pescado, unas raciones, o nos encargan paellas, que mi mujer las prepara muy bien y cosas así. Los domingos es ya un poco más especial. Yo lo que sí que quiero es que ustedes vean la parte del pradillo que más fama ha acogido, que es la parte de las carnes. Vamos a rematar en la zona donde se preparan estas carnes. Bueno, pues aquí tenemos un poco de la muestra de lo que se viene a comer aquí al pradillo. Sí. Unas buenas carnes de vacuno, siempre vacuno a la parrilla. Sí, es carne de vaca vieja y tal como lo hacemos reseñar en la carta, que son carnes rojas, nunca nos metemos con que es carne de buey porque entendemos que el cliente tiene que saber diferenciar entre un tipo de carne y otra. Y es carne de vaca vieja. Y luego, aparte del chuletón de vacuno, también hay otras carnes que se hacen a la parrilla, ¿no? Sí, las paletillas de lechazo, las piernas de lechazo, después ya carnes menores como chuletas de ternera o solomillo y normalmente solo debemos utilizar la plancha. Pero bueno, más centrado estamos en las carnes rojas para las parrillas. Bien, bueno, pues aquí tenemos una magnífica elección para cualquier día de la semana y si no, pues para darnos un homenaje, un fin de semana, que les tenemos que decir que si ustedes quieren hacer celebraciones tenemos capacidad hasta para 90 o 100 personas, ¿no? Sí, sí. O sea que aquí es un buen sitio también para una buena celebración, una despedida, bueno, lo que ustedes deseen. En el pradillo, Roberto Isari a su disposición. Bien, que nos vamos y no hemos hablado de postres. Sari, cuéntanos qué postres son los que viene aquí la gente a probar. Bueno, pues nosotros tenemos mucha variedad de postres, todos nuestros postres son caseros, tenemos unas canelas, tenemos una tarta de queso. Luego, bueno, pues también cada fin de semana hago un postre diferente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues un miguelito o... ¿Qué onda? Ahora no se me ocurrió, un soufflé de tarta de limón. Un soufflé que eso es difícil de encontrar ahora aquí en León, soufflés. Sí, pero es una tarta, no es como un soufflé de antes de toda la vida que siempre suspirábamos por él. Esto simplemente es una tarta que, bueno, está rica, es ligera ahora para el verano y tal, está muy bien. Estupendo, pues ya tenemos una alternativa de postres mucho más diferente que lo que vemos todos los días. Bueno, pues si hablamos de Magal, hablamos de Centro de Jardinería. Centro de Jardinería, pero aquí parece que estamos en una tienda de decoración, ¿no? Sí, yo creo que sí, no. Aldara es la que nos va a enseñar todo, ¿por qué? Pues porque es el alma viva, es la imagen de esta empresa que lleva ni más ni menos que 30 años. Sí, 30 años, ya la fundaron mis padres. Gracias, eso es lo que te iba a decir. Gracias a que tus padres, tu padre que se había estado formando mucho y demás, y dijo, oye, cogemos un solar y montamos algo, y hace 30 años montaron, pues aquí una, nada, una poquita cosa. Magal significa más si... Alain, Gladys y Aldara, que es los componentes de la familia. Toda la familia está unida en un nombre, un nombre que aglutina, pues a una familia aglutina todo un centro de jardinería, que yo creo que... ¿Quién no conoce Magal? Sí. Si todavía hay alguno de ustedes que no lo conocen, vamos hoy a visitarlo. Estamos, esto es una de las muchas partes que Magal dispone para el público. Sí. Esto es decoración, pero Magal en sí es un centro de jardinería que va desde venta, alquiler, señores, alquiler de planta para decoración floral, que es súper importante, porque yo la estaba comentando el otro día, oye, y si yo quiero tener una boda un poquito especial, algo que me destaque de los demás, y dice, no pasa nada, en la iglesia te plantamos unos árboles, unos arbustos, todo ahí, se hace la boda, se retiran y como nuevo. Perfecto, sí. O en un jardín, que yo tengo una finca, pero bueno, yo tengo una finca normalita con jardín y ahí nos la decoráis y todo. Todo, todo, para cualquier evento es lo que estamos haciendo, llevamos muchos años haciéndolo y es un poco lo que nos diferencia, una boda diferente, algo distinto. Aquí estamos hablando que un centro de jardinería no es un vivero, que también, no es una tienda venta de flores, que también, sino es un conjunto de actitudes y de cosas dedicadas al mundo de la decoración basado en el mundo de las flores. Perfecto, muy bien definido. Bien, entonces, aquí yo vengo y digo, oye, yo quiero que me decores, que me orientes para un escaparate, que me orientes para un jardín doméstico, para el interior de una casa, ¿todo eso me lo podéis hacer vosotros? Todo, todo, nosotros, nuestro personal está altamente cualificado y entonces, para lo que sea, por ejemplo, el diseño de un jardín, nos traen los planos, nosotros lo diseñamos, les orientamos, pues estas plantas van mejor orientadas aquí, el sistema del riego, todo, decoración, lo mismo, para un escaparate, ahora que se acerca el otoño, pues, temática otoñal, nosotros, en nada, en breve, en unas semanitas, ya va a estar, ya, nuestra nueva exposición, temporada, va todo por temporadas, porque nosotros viajamos mucho y siempre buscamos traer las últimas tendencias y novedades, porque nuestro objetivo es seguir sorprendiendo a nuestros clientes. Pero me has dicho que tú diseñáis aquí. Sí. Pero, ¿y quién me lo hace? Nosotros también lo hacemos. Ah, bueno, estamos hablando mucho de flores, estamos en la zona de decoración, yo quiero meterme en el mundo de las plantas. Vale, vamos para ahí, por favor. Ahora hemos parado un minutín aquí, esto, esto es algo muy especial, porque me ha venido el aroma de la menta. Sí, menta y hierbabuena, tenemos aquí, pues eso, tenemos todo tipo de plantas, ya ves, aquí tenemos estas, luego también tenemos aquí la milenrama, que lea que sus hojas son comestibles en las ensaladas, y tenemos la portulaca o verdolaga también, que en las ensaladitas, aparte de decorar, también la podemos utilizar para nuestras ensaladas, las hojas. Qué bueno, qué bueno. Sí, es que hay mucha variedad de plantas. Bueno, no sé si ustedes se dan cuenta que ella tiene un programa en televisión, en la 8 de 1 también, que estás compartiendo la cocina y hablando de todo. Sí, con Tamara, nuestra nutricionista, y pues les vamos aconsejando ahí, por mis fogones healthy. Este rinconcito tan especial, explícame un poquito. Sí, una decoración más provenzal, ahí pues con lo que hemos hablado de decoración, como tenemos la sección de floristería, también tenemos aquí elementos preservados, flores preservadas, para hacer, pues eso, otro ambiente decorativo, no solo planta artificial ni flora artificial, también lo preservado. Venga, vamos a continuar un poquito. Con esas plantas que hemos visto, que son decorativas y comestibles, con eso me lleva un poco a definir que las plantas son aromáticas, ¿qué más tipos de plantas son? Hay muchísimas variedades. A ver, nosotros siempre traemos plantas que se den aquí en el clima de León, que aguantan estos cambios de temperaturas que tenemos, siempre que se den, y siempre variedades diferentes, por eso, como has dicho, las culinarias, aromáticas, ornamentales, bonsais, orquídeas para exterior, todo tipo de árboles, olivos, palmeras, y sobre todo planta diferente, como por ejemplo tenemos aquí los fornium, una planta muy bonita, diferente, que aguanta bien al exterior, los cares, así que parecen estos pelitos, planta diferente, siempre buscamos eso, sorprender, que la gente que diga, quiero algo diferente, ¿dónde voy? A Magal. Yo vengo a vivir aquí a esta zona, me cojo una casita y me cojo un trocito de tierra, yo en mi vida he plantado nada, lo más cerca que he estado de las flores es en la lechuga del plato, ¿me echaríais una mano para poner en marcha un pequeño huerto, un poco mayor que este? Todo, nosotros los asesoramos en todo, si se quiere en tierra, luego también están los huertos preparados, todo, entonces la tierra que se tiene que poner, las plantas que se pueden cultivar, cómo lo tenemos que hacer, los abonos que hay que aportarles, cada cuánto, exactamente, si hay que entutorar para que no esté el fruto en contacto y no se pudra, todo, nosotros asesoramos en todo. Bueno, yo de momento no tengo ninguna tierra porque si no se iba a marear. Bueno, pero da igual porque en casa también se puede hacer, siempre tenemos una terracita o en una maceta, todo. En una maceta que puedo cultivar, señores, atentos. De todo tenemos, puedes hacer tus tomates, tu tomatera. Una tomatera que ahora es la época del tomate. Lo que siempre dice la gente, la albahaca, para hacerse ese pesto, el perejil, que está muy bien para todos los guisos como el guiñano poniendo el toque de perejil, lechugas, todo, cualquier, cualquier, lo que apetezca se puede plantar. Pues señores, ustedes van a seguir viendo el programa, pero yo me voy a quedar aquí un poquito más porque es una maravilla venir aquí, poder estar hablando con ella, te reto a que me hagas plantar algo. Perfecto, ahora vamos, ya verás como te vas con una planta a casa. Pues el camino nos une y el camino une Valdefresno con León. Es decir, bajando esta cuesta del Alto del Portillo llegaríamos ya al municipio de León. Sí, para que nos sirva un poquito de referencia, pues donde estaba la antigua Caja España, hoy Unicaja, más o menos, porque hace un poquito de pico, no es en línea recta, hasta ahí llega lo que es el Ayuntamiento de Valdefresno. El Ayuntamiento de Valdefresno, es decir, que aquí vemos todavía las señales del Camino de Santiago, esa es la pasarela que se ha construido para dar acceso a los peregrinos, porque tú me estabas comentando que el Camino de Santiago siempre tradicionalmente había cruzado todo lo que es Val de la Fuente, ¿no? Según todos los escritos que hay antiguos, el Camino de Santiago siempre pasó por el centro del pueblo de Val de la Fuente, lo que pasa que por diferentes motivos, los cuales no sabemos, alguien lo cambió y, bueno, pues viene por la parte de atrás de Val de la Fuente, por otro camino. Pero verdaderamente el Camino de Santiago, que está en todas las escrituras antiguas, pasa por el medio de Val de la Fuente y viene por la margen izquierda dirección León. El municipio que tú representas, el Camino de Santiago le influye mucho, quiero decir que igual que hay pueblos que eminentemente si les quitan el Camino de Santiago desaparecen, por llamarlo de alguna forma, ¿nota la presencia del caminante? ¿O simplemente son los hosteleros los que lo notan? Principalmente los hosteleros, porque hay varios albergues, pero bueno, aunque no nos dejen económicamente mucho, sí que nos dejan, pues sobre todo, pues alegría de ver pasar a la gente por nuestra tierra. Y sí que lo notaríamos, sí que lo notaríamos. Yo sé que, fíjate, en los pueblos que hemos ido viniendo desde Sagón para acá, pues muchos nos comentan que se quedan a hablar con los vecinos, que preguntan, que los vecinos están como más vivos, sobre todo estas personas mayores que les ves ahí tan apocados y sin embargo viene un francés, viene un inglés y enseguida se entienden con ellos, ¿no? Sí, porque mira, la gente que hace el camino, lo que llaman gente del camino, es muy solidaria y entonces habla, aunque sean ingleses, chinos, coreanos, yo creo que por gestos al final nos entendemos y hay diálogo, o sea que es muy importante para nosotros que sigan pasando y que pasen muchos años por la zona de Valde Fresno. Sí, es un intercambio de culturas que yo creo que es interesante. Muy interesante. Y al final todo ayuda, todo ayuda a abrirse, a expandirse, a que hablen fuera de esta tierra, que hablen de esta tierra, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, es importantísimo para nosotros, aunque a nivel cremístico, por decirlo de alguna manera, pues no nos sentamos tan beneficiados como otras zonas, pero es normal, estamos cerquita de la capital, pero aún así tenemos albergues también, o sea entonces por lo tanto también nos dejan, nos dejan algo. Y si conseguimos que pasen por Valde la Fuente, pues seguro que alguno se sentará a la puerta de la iglesia o tomará un café, pero claro, si les desplazamos, pues no. Entonces por eso de ahí nuestro interés en que pasen, pues por la zona de la mitad del pueblo de Valde la Fuente. Sí señor, y que lleven el nombre de Valde la Fuente, Valde Fresno y todos los pueblos que circulan por ahí. Bueno, pues esto es un poco lo que hemos estado viendo, hemos estado en empresas y queremos seguir disfrutando de Valde Fresno, o sea que ustedes la próxima semana nos tienen que acompañar con una salvedad, y es que pasamos de los jueves al sábado, quiere decir que el día 26 no tenemos programa, lo tendremos el día 28 sábado y seguiremos en Valde Fresno con Carlos Gutiérrez y con todos ustedes acompañándonos. ¡Gracias!